Ok, vamos a ver cómo se desbloquea el... El lancero místico... Ahí está, estábamos en la cabeza. Ok, no, lo tiró. Ok, lo tiramos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok. Listo. Ok, llegas a Melve y cuando llegas a Melve pues el dragón está ahí atacando. Y ese que aparece ahí es el... Este es el lancero místico. Él es el que te va a dar lo que es el lancero místico. Pero ojo, si te llegas a pasar como que esta parte... Hay otra manera de obtener el lancero místico que es yendo a su casa. Y ahorita les voy a enseñar dónde está su casa. Nada más voy a darle esta carta. ¿Qué nos pidieron? Ok, ahora vamos a hacer una piedra de teletransportación y nos vamos a ir para acá. Aquí es donde tenemos la misión de entrar a la cueva y hacer la... Pues la misión de salvar a unos como soldados si no mal recuerdo. Pero ojo, en mi caso yo no obtuve el lancero místico de ese modo. La casa del lancero místico está aquí. Y tienes que ir de este lado. Tienes que subir a la colina. Y arriba de la colina está la casa del lancero místico. Ahí está, es esa. Y aquí solamente hay que entrar. Y pues bueno, ahorita no está. Pero así lo obtuve yo. Ahora vamos a ver si nos sentamos. Podemos esperarlo. Vamos a esperar. A ver a qué hora llega. Ya es de noche, vamos a ver si ya llegó. Ahí está, aquí está. Aquí ya le puedes preguntar directamente sobre su estilo de lucha y todo. Ya te va a dar la clase de lancero místico. Entonces, si alguien no pudo desbloquearla, por X o Y razón, pues aquí. Vas hacia la aldea de Harve o Harp, no sé cómo se pronuncie. Y ahí es donde va a estar. Y ahí es donde va a estar. Luego quedamos. Y ahí está. Y ahí está.